Dice, haya las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un triángulo isósceles de 6 metros de base y 4 metros de alto. Entonces yo tengo un triángulo isósceles donde sé que esto mide 6 y la altura mide 4. Me están pidiendo el rectángulo de área máxima. Entonces, le voy a llamar a esto, a esto, x. Y a esto, y. Entonces, por un lado la función que tengo que optimizar es el área de rectángulo, que sería 2xy. ¿Vale? Va a ser por la altura. Pero tengo que relacionar x e y de alguna manera. Entonces, ¿qué? Esto es 2x. Entonces me cojo este triángulo, en este triángulo, esto mide y y esto ¿cuánto mide? 3 menos x. ¿Sí o no? 3 menos x. Ah, porque es la mitad de... Entonces, 3 menos x, 3 menos x. Y esto tiene que ser igual que el grande. Y el grande... ¿Seguía 4? Esto mide 4 y esto mide 3. Entonces yo puedo decir que 4 es ahí, como 3 es a 3 menos x. Y me queda... Y me queda... ¿Qué tal es igual a... ¿Eso? Vale. Digo la palabra y con la y no... Y la y no... Y ya te queda que el área es 2x por y, que es 4 menos 4x partido 3, la igual a 0, bla, bla, bla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!